Tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Moa. Don Pío, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues aquí andamos, como siempre, aguantando morea. Don Pío, ¿qué le parece a usted que para defender la soberanía nacional mandáramos al Piolín, cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña, y para defender la soberanía de Ucrania mandemos la fragata a las de Lezo armada hasta los dientes? Bueno, eso es uno de esos aspectos, digamos, grotescos que tiene la política española. Pero es importante tener en cuenta, entender bien que estamos ante una masiva campaña de manipulación que está, o sea, centrándose en cuestiones secundarias y no tiene en cuenta lo principal. Lo principal es, primero, los gastos militares de USA superan en casi 13 veces a los de Rusia. Los de Inglaterra equivalen a los de Rusia y los del resto de la OTAN en total alcanzan 18 veces. No, este mero dato ya muestra de entrada quién amenaza a quién. No es Rusia la que rodea a la OTAN de bases militares, sino a la inversa. Tenemos que Finlandia y Austria se mantienen neutrales y fuera de la OTAN. Y esto es lo que exige Rusia de Ucrania. El gobierno ucraniano rechaza la neutralidad y prefiere entrar en la OTAN con una política antirrusa que es contraria a los intereses y a los sentimientos de gran parte de su propia población. Y de esta manera la política antirrusa de Ucrania amenaza la paz de Europa con respaldo de la OTAN. Porque, claro, hay que ver qué es Ucrania. Ucrania se interna, tiene una posición geopolítica muy peligrosa para Rusia porque se interna en el territorio ruso hasta acercarse al Cáucaso y por ahí. Que es una zona por donde los nazis intentaron una ofensiva, que terminó en Stalingrado. Bueno, la causa... Es muy importante este otro punto. La causa de la democracia no está en juego en Ucrania, que tiene un gobierno que no se puede llamar democrático, no muy corrupto, entre otras cosas. Pero vamos, pero no está en juego por parte de nadie. Cuando hoy la Unión Europea y USA evolucionan a una tiranía LGTBI, abortista, multiculturalista, y que además intenta reglamentar desde el poder la vida personal de la gente, incluidos los sentimientos, con leyes, leyes de odio. O sea, es algo inaudito, ¿no? Ahí la cuestión dice, ¿es Rusia un país democrático? Es que la OTAN acosa a Rusia por esa razón. Pero bueno, ¿son acaso democracias regímenes aliados de la OTAN, como Marruecos o Arabia Saudí? La cuestión de la democracia interna en Rusia solo pueden abordarla los propios rusos, no una política exterior de acoso y chantaje. E importa recordar los precedentes. En supuesto nombre de la democracia, la OTAN ha perpetrado una serie de agresiones que han generado guerras civiles, millones de víctimas y la destrucción de países enteros como Irak, Libia o Siria. O sea, ¿cuál es entonces el motivo real del acoso de la OTAN a Rusia a través del régimen antirruso de Ucrania? Pues, o sea, lo lógico es que Ucrania se mantuviera neutral. Así como Finlandia o como Austria, además podía sacar partido de esa neutralidad. Pero no, está empeñada en una política que es muy peligrosa para Rusia, ¿no? Bueno, con toda probabilidad, la causa de todo esto es una visión estratégica para dividir Rusia en varios estados, ¿no? Según la vieja doctrina de USA, precisamente, eso sería bueno para la seguridad mundial. No quieren admitir un gran estado como es Rusia, ¿no? Parece que les causa, en fin, quieren imponer un nuevo orden mundial, ¿no? En ese sentido, ¿no? España no es aliada de Rusia, ni tiene por qué serlo. Mientras que la OTAN respalda la invasión de territorio español en Gibraltar y respalda las pretensiones marroquíes de imitar a Inglaterra en Ceuta y Melilla. Porque no se olvide que la OTAN no respalda a Ceuta y Melilla. Y no la respalda, no la defiende, porque la considera a largo plazo ciudades marroquíes. A España no se le pierde nada en el conflicto de Ucrania. El PP y el PSOE intentan embarcar al país en el conflicto, utilizando a los españoles como carne de cañón de intereses ajenos y al servicio de potencias que invaden nuestro territorio. Y este problema vuelve más acuciante, en mi opinión, para España, dotarse de una política exterior real, independiente, que debe ser neutral, como lo fue en las dos guerras mundiales anteriores, ¿no? Luego, aparte de eso, ya entrando en el terreno de lo grotesco, ¿no? Del chiste, ¿no? Un chiste macabro de la política española. El tío del máster, el casado, se ha ofrecido al doctor para achantar a Rusia. Dice, como enemigos tan cultos, Putin lo va a tener muy difícil. Es una cosa clara, ¿no? Luego, además, leemos noticias como que se va a investigar la relación de Putin con los separatistas catalanes. Oiga, los políticos del PP y del PSOE, que han sido los máximos apoyos y financiadores de los separatismos, parece que se muestran muy preocupados de que Putin pueda hacer a la competencia en Cataluña. O sea, no es Rusia la que hostiga a España, es España la que viene hostigando a Rusia, que viene provocándola desde hace tiempo con tropas por ahí, al servicio de otros intereses que a nosotros ni nos van ni nos vienen. O sea, yo comprendo que Polonia, los países bálticos, etc., pues tengan mucha prevención contra Rusia, porque hay una historia detrás muy larga, ¿no? Pero ellos están en la OTAN, supuestamente la OTAN los defendería, pero Ucrania es una situación muy distinta a la que está, como insisto. Lo que pide Rusia es que la OTAN no entre allí. Esta es la cuestión clave, ¿no? Y dentro de eso entra la cuestión de Crimea. Crimea es una región que era rusa, que está poblada por rusos, que no quieren saber nada con la política antirrusa de Kiev, y, claro, está allí la base principal, la mayor base naval rusa, que es Sebastopol, ¿no? Y como dijo Putin, no queremos, queremos que la OTAN venga de visita a Sebastopol, no tener que ir nosotros de visita a la OTAN en Sebastopol. Esta es un poco la cuestión, y hay que verlo así. Y, sobre todo, en fin, partiendo ya de estos hechos fundamentales, que es la inmensa diferencia de armamento, de poder militar, etc., de la OTAN y Rusia, está claro quién es una amenaza para quién, ¿no? Y luego esa historia de que, efectivamente, claro, si Ucrania quiere meterse en la OTAN, ¿por qué Rusia tiene que ponerse en contra? Bueno, tiene que ponerse en contra porque la OTAN amenaza a Rusia, indudablemente, ¿eh? Y, además, eso de que Rusia debe poder hacer lo que quiera, bueno, cada país puede hacer lo que quiera dentro de un límite. Nosotros no podemos atacar a Francia, por ejemplo, ni podemos, aunque nos gustaría, quizás, pues, atacar a Gibraltar. ¿Por qué? Porque hay una relación de fuerzas que nos lo impide. Y los ucranianos, con eso, con su política antirrusa y pro-OTAN, pues, están desestabilizando la región y están creando un problema contra la paz en Europa que es muy grave, porque estas cosas nunca se saben muy bien hasta dónde van a ir unos u otros, porque cuando se empieza una serie de provocaciones, se responde con otras y, al final, mire, así han empezado muchas guerras nefastas, ¿no? Tampoco se puede decir otra cosa que arguyen, es que, claro, es como si se hace una política de apaciguamiento como la que se hizo con Hitler, que nos puede llevar a la guerra. Mire usted, Alemania, entonces, era una gran potencia militar y económica. Rusia no lo es, a pesar de que tiene una tecnología militar muy alta y, claro, tiene armas nucleares, ¿no? Pero, a pesar de eso, y económicamente, es un país muy débil. La diferencia, ya digo, de fuerza es gigantesca. Además, a Hitler se le apaciguó porque era una barrera frente al expansionismo soviético y, entonces, había una duda sobre qué hacer con ello, ¿no? Permitirle cosas porque, en fin, también la Unión Soviética era un enemigo, ¿no? Actualmente no existe nada de eso. E, insisto, la cuestión de la democracia no pinta nada aquí porque ninguno... O sea, ¿cómo se va...? O sea, unos regímenes que son unas auténticas dictaduras cada vez más, dictaduras LGTBI, en fin, abortistas... ¿Cómo se puede llamar democracia eso? ¿Cómo se puede llamar democracia a un país como España que tiene leyes totalitarias, como la de memoria histórica, de género y compañía? O sea, estamos en una perversión total del lenguaje. Y hay que volver a la realidad. Porque de esta realidad nos están embarullando con todas estas cosas. No olvidemos también que, más o menos, cuando USA, precisamente, atacó a España en el 98, en Cuba, el argumento era lo mismo. Era el mismo. O sea, USA siempre ha empleado los mismos argumentos. Sus enemigos... Y atacaban unos enemigos porque eran tiranías que iban contra sanguinarias, que eran tal y cual. Oye, aquí, ustedes son aliados de Marruecos, son aliados de... Pues de los países de... De Arabia Saudí. En fin, de Arabia Saudí. ¿Qué democracia son esas? En fin, no nos dejemos engañar por eso. Y la única política exterior que corresponde a España es la neutralidad, como en las dos guerras mundiales. Y para eso tenemos que deshacernos de estos politicastros indecentes, ¿no?, PP y PSOE.